Maceo fue protagonista de las guerras de independencia que se desarrollaron en la época colonial, en las cuales ocupó altos cargos en el ejército libertador. Es conocido por sus acciones militares como la invasión a Guantánamo y la campaña de Oriente. Por su valentía en el combate, sus habilidades estratégicas y su disciplina, Maceo ascendió por toda la escala militar del ejército manví. Su concepción antirracista y el odio a la esclavitud fueron principios por los cuales también se opuso al pacto del Sanjón en lo que es conocido como la protesta de Baraguá, donde expresó su decisión de continuar la lucha hasta lograr la independencia. El pensamiento de Antonio Maceo Grajales ha sido asumido por muchas generaciones de cubanos que lo reconocen como paradigma. Sobre la libertad de los países latinoamericanos, Maceo expresó que cuando Cuba fuese independiente, solicitaría permiso para hacer la libertad de Puerto Rico, pues se oponía a entregar las armas, dejando esclava a esa porción de América. La trascendencia del accionar de Antonio Maceo Grajales es reconocida en diferentes latitudes por intelectuales y escritores que reseñaron el legado del héroe cubano. Gracias por ver el video.